Mi nombre es Camilo Pino, artista plástico de la Universidad de Gentio que es miembro del semillero de investigación GRAPA. Sobre el haber ganado todavía no lo he podido procesar, de hecho eso todavía queda como la sorpresa. El concurso destacaría sobre todo como la posibilidad de localizar en varios sectores de la ciudad una exposición como simultánea. Mi mayor referente es un comediante de los 60, 70.